Ceniza, ni papel, que lleva el viento Yo, que no es así, ¿también? Como el agua que está grande Yo, canto de hierro y yo Como cantar, como tú sabes Cuando juegan a la máquina Y recoger, no se le sale Cuando juegan a la máquina Y recoger, no se le sale No me da cinta, no me da cinta otra vez No me da cinta